Rapper 212 Hagamos esto una última vez Mi nombre es Peter Parker, fui mordido por una araña radioactiva Y desde hace 22 años he sido el único e inigualable hombre araña Juro ya te sabes lo demás Un gran poder, conlleva una gran responsabilidad Salvé a la ciudad, me enamoré, casi me caso Seguí salvando a la ciudad, se murió mi mejor amigo y luego hice esto Pero de eso no hablamos más El punto es que hoy descubrí que no soy la única araña Peter Y necesito tu ayuda Spider-Man Un Nuevo Universo ¿Estás diciendo que existe un multiverso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!